¡Suscríbete al canal! Entre Marfil, Santa Coloma y Santiago Futsal, cómo se va Adolfo en banda y cómo la pega con la pierna izquierda, la revienta el número 7 de Marfil, se marcha muy bien de Palomeque y acaba colando en la portería de Santiago Futsal. En el número 3 está Lolo, el jugador de Ríos Renovables con este golazo, le da a su equipo 3 puntos de oro en el minuto 39, cómo se va de su marca y sobre todo cómo pega ese misil con la pierna derecha, se cuela por la escuadra, 3-4, ganó Ríos. A un balón Zaragoza, en el número 2 está Pizarro, partido ante Manacor y Jumilla, un auténtico despliegue de fútbol sala de golazos y con la pierna izquierda y por toda la escuadra, Pizarro marca el 2-3 de Jumilla ante Manacor, un auténtico golazo, qué obra de arte. Se coloca en el número 2 de los 5 mejores de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero el mejor gol de la jornada lo marcó. Geray, partido del pozo frente a colegios, con este gol le ponía las cosas muy difíciles al pozo, es el 3-2. Disparo fuerte desde la frontal, la asistencia sin querer de Lincoln, pero el mejor gol de la jornada lo marca Geray. ¡Gracias!